Retomar una iniciativa, esa es la intención de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Pérez Celedón. Hace años en el Cantón Generaleño se disputaba un campeonato de fútbol con la participación de diferentes agrupaciones, pero esa iniciativa quedó en el pasado. Por esa razón es que la Unión nuevamente espera retomarla. Jonathan Martínez, presidente de la agrupación, dijo que ya están finiquitando los detalles. Hacer un campeonato de fútbol para unir los pueblos, me cuentan que del 98 para atrás había un campeonato de asociaciones muy bueno. Hemos preguntado a la Asociación de Desarrollo cuando dejamos las capacitaciones que qué les parece y todos dijeron nosotros participamos, porque es un campeonato que es demasiado bueno, que ellos quieren volver a revivir. ¿Por qué? Porque antes se daba un domingo que juega la Piedra de Rivas contra Barú, contra San Cristóbal de Barú, un ejemplo, y hay gente que no conoce esos lugares y que por medio de esos campeonatos pueden conocer. La intención es que arranque entre marzo y abril de 2016. ¿Con qué objetivo hacemos eso? No lo hacemos económicamente, porque no es la intención de la Unión. La intención es unir el grupo, que cada comunidad tenga su propio equipo, porque en los pueblos alejados cada comunidad tiene su plaza de deportes. Entonces la idea es que la utilicen, que tengan su equipo, que tengan una entrevista los fines de semana. La idea es que participe la mayor cantidad de equipos de asociaciones de desarrollo, eso sí, cada conjunto tendrá que tener una cancha propia. Obviamente 150 asociaciones no se van a meter, porque algunas no tienen cancha, porque un requisito va a ser ese, que tengan cancha de fútbol propia, para que no, es que, por ejemplo, Palmares, yo sé que sí tiene, pero pongo ejemplo Palmares, que va a ir a jugar a, le digo, la repunta, que sí tiene. Entonces la idea es que la asociación tenga cancha propia para que pueda participar. Como se desarrollará este campeonato, próximamente estarían brindando más detalles.